Barcelona se ha llenado de banderas catalanas, españolas y europeas en contra de la independencia y a favor de la unidad de España. Más de un millón de personas, según los organizadores Sociedad Civil Catalana, han acudido a la manifestación multitudinaria bajo el lema Todos Somos Cataluña. A tiempo para solucionarlo y ahora la convivencia llegará a la reconciliación y en eso estamos. La manifestación ha reunido a políticos del gobierno, del PP, Ciudadanos y PSC. Todos han defendido la necesidad de restaurar la democracia en Cataluña. El gobierno de España dijo que no abandonaría a ningún catalán a la suerte del desafío del independentismo y hemos cumplido, hemos devuelto a Cataluña a la legalidad. Si vamos el próximo día 21 a votar todos, el independentismo no volverá a gobernar en Cataluña durante mucho tiempo. Todos los partidos en igualdad de condiciones podrán presentar sus candidatos y sus programas y en definitiva la decisión corresponderá a quien corresponde, al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. No solo vamos a llenar las calles, ahora tenemos elecciones y vamos a llenar las urnas. Tenemos que ir a votar en masa para echar a Puigdemonia y a Junqueras del gobierno, para poner fin al procés, un procés agotador y agotado. Desde la tribuna, el exministro socialista Josep Borrell ha defendido la oportunidad de las elecciones del 21 de diciembre. Como ciudadanos que saben que del seu voto depende la historia del seu país, depende el seu benestar, depende que se acabi con este proceso que es la peor cosa que le ha pasado mai a Cataluña. En ambiente festivo se han escuchado el Viva España de Manolo Escobar o el Mediterráneo de Serrat, pero también el himno nacional.